¡Hola bombones! ¿Cómo estáis? Estoy muy nerviosa ahora mismo. Este es un vlog de mi viaje a Nueva York y estoy hiper nerviosa por el viaje en general, pero más porque Iván no sabe a dónde nos vamos. Es un regalo por su cumple y entonces decidí hacerlo todo a sorpresa. O sea, él sabe que nos vamos a algún lado, sabe que hemos quedado a las 10 en el aeropuerto, pero no sabe a dónde nos vamos. Iván no sabe a dónde vamos, ¿no? Entonces he preparado una sorpresa que se han enterado antes. Bueno, ahora lo vais a ver. No, no lo sabe todavía, pero a verlo así en directo y yo lo voy a grabar. ¿Lo veo ya? Me gustaría dejar el móvil como ahí. Vale, le enseño primero la cámara sin mirar. Voy de ahí. ¿Te ve? No lo sé. ¿Lo veo o no? Sí. Vale, lo miro. Sí. Y tú, Beli, no nos llevamos a la junga. ¿A la junga? No me lo creo. Pero es una junga, la he hecho para ti, pone tu nombre. Ay, yo pensaba que era lo de la maleta, díganlo. No, he hecho a bolsa. ¿Dónde ponen el móvil? ¿Sabes cuántas veces que la tengo? ¿Por? Son antes de tiempo que no saben a cómo dártelo. Y le damos una para que sin que todos pesas que fuesen plazados. Es de ilusión. Mucho. Llevo queriendo ir literalmente toda la vida. He viajado. Ya me lo dijo tu madre. Me dijo, ay, yo he querido ir. Mira, esa es la funda que le hice. Es de Barcelona. Se ve ahí. Ah, por aquí. Y entonces me pareció súper buena idea. Entonces puse, pues personalizar. Entonces yo he puesto su nombre. Es increíble, me gusta mucho. Y el lugar, en plan, ¿de dónde a dónde? Desde Madrid, Nueva York. Y pensé, bueno, si lo hago y se la pongo en algún momento de... Entonces cuando ha llegado le dije, dame tu móvil. Y se la he puesto. Y ha estado como toda la mañana con el móvil de esta funda. Y luego ya se ha dado cuenta. Y dice, uy, no quiero mirar. Y yo, mira, mira. Y ya lo que habéis visto. I'll make a brand new start of it In old New York Thoughts went in. Estoy aquí intentando ver porque no sabemos por donde vamos, estamos yendo como para el centro y a ver cositas, la tabla está todo fatal pero bueno, a ver que encontramos, ya hemos examinado, el sitio más americano que hoy está recibido, más que un poco mal, queremos ir a ver el pincón, queremos ir a ver, al centro del parque y coger un rapid, que más queremos? No se lo que me digas, queremos, no se, bajamos y fuimos. Pues Ale, tira. Lleva esta mochilita que es súper cuqui. Que te ibas. Bueno, hemos decidido que hemos, se cree Gerard. Me creó Alexis Paul, me creó Gerard, me creó Albert Muyor, me creó tantos más. Bueno, hemos decidido coger un bus de estos. Me creó Carlos de Lucas, Octoberfest, bro, te quiero. Vale. Hemos cogido un bus de estos turísticos, así un poquito, pensaréis. Que usamos de Uber. Pues no, creo que es súper buena idea para ver todo, pues cogido el de los dos días, así podemos cogerlo hoy y mañana, a cualquier hora, hasta las 9 grados. Pero, ¿no? Súper bien. Hola. Perdona, la Met Gala. Hola. Ya vengo vestida de un diseñador nuevo. Baguardista. Y como la temática de este año era niños de 10 años, pues así me vestí. Ahora disfrutaré Y la mejor vestida es Ahora patrón He subido a la terraza del museo este del Metz Bueno, nos ha costado contar la terraza Es que es gigante Pero bueno, ya tras preguntar tres veces Ya la tercera hemos encontrado en la estación Y increíble, increíble, increíble A punto se acaba de poner un poco el sol por ahí Por ahí Ahí Y es espectacular Así que si venís, pues intentad subir aquí Aunque sea ver un momentito las estaciones Esto sí que es Cada pasapalabra Next Buenos días Por la mañana Ayer acabamos reventaditos Mucho de frío Creo que no grabé nada Pero bueno, íbamos a cenar a un sitio que me recomendasteis Que se llama Black Iron Brew Super rico Iván Iván se cree fotógrafo Así que va por ahí entre fotos Y cenamos y nos subimos a dormir Y nos hemos levantado tarde, digamos Porque son las 10 de la mañana Que para lo pronto que nos acostamos Y nos hemos ido a enseñar a un sitio Que es este Penélope Así que ahora os enseño Hace un frío Llevo térmica Una camiseta de... De monarga de Iván De jersey Y abrigo Hay gente en la puerta Lo que significa que igual hay que esperar y todo Pike Avenue Perdona, no seas tú Nate Archibald Ya me gustaría, pero bueno Te quiero igual Perdona, has me estado alguna vez sin piel? Alguna vez Ah sí? Serena ¿Quién soy yo? Serena o Blair? Serena, Serena Bien Muys 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 En cuanto llegue a Madrid Me voy a volver a ver Goku Porque como pinta vez No 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 Sí Muys 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 Estamos en el centro del parque y hemos conocido las bicis, ¡toma, toma, toma! ¿Qué traes? Tomiza. Hot dog. ¿Cuál es el tuyo? Este. Continuamos y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos juntos. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues... hemos ido a tomar algo con Gigi que estaba por aquí en Nueva York también y hemos ido al suelo y ahora, o sea, hemos visto como Chinatón que lo vimos ayer y de repente sigues andando y de repente todos los restaurantes italianos porque ya que estamos por aquí tenemos pizza o algo así que se nos ha antojado y LOL, en plan, es que ha sido heavy como todo en chino porque es heavy también que todo está escrito en chino y de repente todos los restaurantes italianos y ahí vamos flipando y eso, a ver dónde cenamos hola buenos días hola buenos días hola 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 t A ver, os cuento. Dime. Queríamos ver a Aladín y hoy nos hemos dado cuenta que es el último día que podemos ir porque ya no hay más funciones y es a la 1 de las tardes que vamos a las 11, vamos a ver si pillamos el tránsito, espero que sí. A ver, a los genios que han dicho que hace una exposición, que está teniendo la palabra. Yo no he visto la pelea de Aladín, no, supongo que sí, pero yo he visto la pelea de Aladín. Que se invada porque te quedan muy poco al cine. Muy poco. La verdad es que le gustan, sí. ¡Adiós! ¡Búb! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Here we are! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tu que quieres? Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Me lo he comido todo. Eh, no serás tú Dan Humphrey, ¿no?, aquí en Brooklyn. Mira, Brooklyn. ¿Estás tan brutal? Este chico se cree de aquí ya. Yankee de esos. Hoy hemos pedido yo una ensalada que es gigante como mi cabeza. Y van macas. No sé por qué. Porque no había otra cosa abierta. Vale, será eso. Y aquí estamos. Bueno, era alborraz porque yo me daba un baño mientras venía la comida. Y eso que tenemos aquí tenita con vistas. Bueno, ya estamos en el aeropuerto. Y vamos en... A ver, ¿cuándo lo hagamos? Tengo hambre. Hemos ido a ver el Joker esta mañana antes de irnos porque Iván es como súper cinéfilo y quería verlo aquí. Y yo he dicho, bueno, pues bueno. Yo soy como cero cinéfilo en realidad. ¿Qué pasa? Bueno. Y la verdad que me ha encantado ir a un cine aquí. Los asientos eran... Todos como las alas monstruas. Sí, como las... O sea, que se estiraban súper cómodos. Se me ha costado mucho no dormirme. Y la peli me ha dejado un mal cuerpo horroroso. Yo es que soy muy urbanita. Entonces, es heavy pero impresionante y... Es una obra maestra. Sí. Sí, exacto. Una obra maestra. Impresionante el trabajo de... De este hombre. Pero bueno. Eso. Y nos hemos venido aquí. Y ya como dato, por si os sirve para cuando vengáis... Lo que hicimos a la ida fue coger un mover porque... Nos fue lo primero que pudimos para ir del aeropuerto al hotel. Pero hoy... Ayer contratamos una compañía que se llama... Super Shuttle. Sí. Que comparte... O sea, va como cogiendo en hoteles a la gente. Y... Nos salió súper bien de precio. Unos... 20 y algo por persona. Y está muy lejos. Y por otro día el Uber nos costó como 80$. Y por otro día el Uber nos costó como 80$. Claro, tarda un poco más porque va a morar. Y da vuelta. Pero... 30$. Y... Eso. Eso que... Es que no se dirá, no se dirá. No se... Es que no se dirá. Qué interesante todo esto. Seguimos y listos para hacer la foto de la página para el documento final. Una vez más, me gustaría tomar este tiempo y agradecerles por viajar a ANA, un miembro de la Star Alliance. Que eso, que el tráfico es horrible, encima llovía, entonces hemos salido como con tiempo ante la acción porque eso no nos pillaba encima la hora de la que suele la gente trabajar. Así que, nada, que estamos un poco aburridos. Por la mesa de wifi. Sí, estás subiendo. Lo de la peli. Estoy un poco triste. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. No me quedo. Nos fuimos. No me voy, me quedo. Que adiós, que adiós. Nos fuimos. Nos fuimos. ¡Suscríbete al canal!